Hola, hola, muy buenas tardes. Este video es bien cortito, nada más para orientar que es transferencia para gelatina y sticker para pastel. Son totalmente diferentes. Esta es una orden que tengo que entregar. Ya me las habían ordenado casi como desde hace un mes, pero como estoy bien saturada de trabajo, pues yo siempre les cumplo a mis clientas cuando les tengo que decir que van a estar sus órdenes. Son si no me equivoco para este fin de semana, para el día 6 si no me equivoco. Bueno, ahí están las fechas. Bueno, estas son para gelatina que es papel normal, normal. La tinta es 100% comestible, es tinta comestible. Esta igual es para gelatina, es papel normal. Hicimos la edición, pusimos el nombre, pusimos mi primera comunión. Aquí se cortó un poquito el rosario, pero vamos a ponerle un rosario a la gelatina de los que son de cristal o de otro tipo de rosario para que aún así se siga viendo. El rosario y esta es de pastel. Si te puedes notar, es totalmente diferente. Esta es una oblea como lo que nos dé el padre. Mira, es una oblea. Esta te la puedes comer. Esta es una hoja de arroz. Esta la puedes comer sin ningún problema. Y esta, este, pues son para el pastel. Igual se maneja para el bombón. Esta es una hoja de arroz. Esta se le pone al pastel. Esta te comes la hoja sin ningún problema porque es de arroz. Y esta, pues es papel regular. No te lo puedes comer. Solamente transfieres la imagen a la gelatina. Son para gelatina. Transfieres la imagen. Te esperas unos 20, 15, 20 minutitos. Quitas la imagen y queda la imagen en tu gelatina. El video lo tengo disponible en YouTube. Si te interesa aprender más, puedes mandar un mensaje privado y te mando el video para que aprendas mucho más. Estas de arroz las puedes usar para gelatina, pero quedan como muy opacas. No me gusta. La verdad no me gusta. Quedan como bien opacas. Y cuando los niños se las comen, se hace como una natilla. Y pues obviamente a los niños no les gusta esa natilla. Sin en cambio, con la de papel, esa se transfiere la tinta y haz de cuenta que no, o sea, no perdió ninguna textura, ningún sabor, ni nada a la gelatina. Porque solamente se transfirió. Y sin en cambio, con la de arroz, pues sí, la textura de la gelatina cuando te la comes, está como una nata. Se la hace como una natita. Entonces, yo no recomiendo la de arroz para la gelatina. La recomiendo para el pastel o el bombón, o los bombones estampados. Sinceramente, no la recomiendo para la gelatina. Pero en gusto se rompe en género. Ya saben, hagan sus órdenes con tiempo, por favorcito. En verdad, en verdad, no creen que estoy mala onda, pero estoy bien saturada de trabajo. Gente me está buscando para el 6, para mañana. O de verdad, de verdad, que estoy bien, bien saturada. Igual, si ya te quedaste de ver conmigo y venir a tu pobre casa para ver materiales o mercancía. No seas malita. Trae dinero en efectivo, no estoy agarrando tarjeta, no agarro cheques, es puro efectivo. Yo les estoy comentando que estoy en casa, pues me da muchísima pena que vienes, vienes con tarjeta y pues te estás siguiendo sin las cosas. Y pues en realidad tú pierdes el tiempo, yo también pierdo el tiempo. Entonces, sí te pido muchísimo que si vienes, traigas efectivo, porque no agarro tarjeta ni cheque. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Solamente quería orientar un poquito, pues esta orden ya está lista, chicas. Las chicas que las ordenaron, pues ya está lista. Ya nada más echenme una llamadita y pueden venir a recoger el día de hoy. Ok, pues feliz tarde y bendiciones. Bye, bye.